Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Mírame pues no hay nada más profundo Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Mírame pues no hay nada más profundo Mírame pues no hay nada más profundo Gracias por ver el video